Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo estemos por acá en estos lares compartiendo este espacio. El día de hoy les traigo un video bien chévere, bien interesante, que por supuesto fueron ustedes los que me lo recomendaron, especialmente por este suceso que va a suceder pronto pronto. Y es que ustedes saben que se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que esto es todo un suceso. Hay muchas cosas que hay detrás que me gustaría compartir con ustedes lo que pienso al final del video. Ustedes saben que yo siempre trato de mantenerme informada y de ver qué es lo que sucede para realmente tener un argumento y un punto de vista. Y esta es la razón por la cual aquí estoy. Voy a reaccionar, voy a ver este video que ustedes me han recomendado y así también voy a estar muy pendiente a las recomendaciones que ustedes me den. No puedo ver las mañaneras, las ruedas de prensa todos los días del presidente, pero trato de estar informada y de verlas cuando tengo el chance de hacerlo. Así que si ustedes encuentran alguna información valiosa que sientan que yo debo ver o reaccionarles a agradecería un montón porque para mí es mucho más fácil tener todos los ojos que ustedes tienen y no solamente yo estar buscando la información porque pues es muy difícil. Aparte, ustedes saben que tengo mi trabajo normal durante el día y hago esto del canal en las tardes y en las noches y pues aquí yo misma soy la que edito, la que grabo, la que hace todo. Entonces pues bueno. Por otro lado les quiero contar que este domingo abril 10 del 2022 voy a ir a cubrir, a compartir el evento en el que se van a reunir muchos mexicanos para promover y para apoyar la revocación de mandato del presidente AMLO acá en Nueva York en Brooklyn. Así que quédense muy pendientes porque probablemente voy a estar haciendo un en vivo y aparte de eso pues les voy a compartir vedito como ustedes ya lo saben. Ir, preguntarle a la gente, saber qué piensan, qué opinan, lo apoyan, no lo apoyan, ustedes ya conocen la dinámica. Así que también quédense hasta el final porque el día de hoy, el día de hoy hay saluditos. Por acá me estoy tomando algo así que saludcita y empecemos porque a lo que vinimos. Vamos. Ahora sí, hagámosle. Es una canción. Nos cansaron, hicieron apático al pueblo, nos hicieron creer eso de que mandaban ellos. Poco a poco nos fueron convenciendo como al sapo que nos salta de la olla que está hirviendo. No pisan la calle, se sienten los dueños, pero sólo administran los recursos del pueblo. Se robaron todo porque no estábamos viendo las ratas hacen fiesta cuando el gato está durmiendo. Escusa de votar y olvidarse, es de participar y involucrarse, que cumplan todo lo que nos prometen en campaña o mañana los mandamos a la calle. Nos engañaron, se hicieron pasar por los amos, le robaron el poder al pueblo, nos lo quitaron. Por eso escuchar la voz del pueblo informado es la herramienta que vuelve a poner el poder en sus manos. El pueblo por el pueblo quita, es un derecho irrenunciable. El pueblo por el pueblo quita, ya es momento de que hables. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. Hay que aprovechar semillas de cal, tiene que ser ya. Nunca más sin nosotros, sigamos construyendo la democracia. A ver compadre, vamos a ser honestos, la verdad es muy fácil quejarse del gobierno, pero que estás haciendo para cambiar el proceso, si no exiges ni construyes eres parte de todo eso. Pero hoy las cosas están claras, tienes un derecho y un deber que te reclaman, una herramienta. Cuando no se usa se daña, por eso hay que usarla hoy para que funcione mañana. Es cosa de votar y olvidarse, es de participar y involucrarse. Que cumplan todo lo que nos prometen en campaña o mañana, nos mandamos a la calle o a la cárcel. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya es momento de que hables. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita, ya nadie será intocable. El pueblo por el pueblo quita El pueblo pone, el pueblo quita, es un derecho renunciable El pueblo pone, el pueblo quita, y es momento de que haces El pueblo pone, el pueblo quita, ya nadie será invocable Hay que aprovecharse ni alejar, tiene que ser ya El pueblo pone, el pueblo quita El pueblo pone, el pueblo quita 10 de abril Bueno, bueno Primero que todo, darle las gracias al canal de México Informa Ustedes saben que aquí en la descripción siempre les dejo el link directo Para que vayan al video original y dejen su amor, su like y se suscriban al canal Porque gracias a ellos es que podemos tener este material para que ustedes y yo compartamos ideas Así que no se les olvide dejar su amor por allá y dejar su amor por acá Bueno, empecemos a organizar las ideas Ya sabemos que México está y estuvo, porque ya lo lograron Estar en este proceso de transformación, de pensamiento crítico, de realmente tomar una parte en lo político Y es que yo creo que cuando a uno lo han engañado tanto por tantos años es muy difícil volver a tener la confianza en el gobierno, en el representante, pues, que es el presidente en este caso Y volver a creer en las promesas, porque ya sabemos que los políticos siempre mienten Es un proceso difícil Pero ustedes le hicieron lo más importante que es el despertar conciencias Eso es lo más difícil Ya una vez eso hecho, ya pueden tener un punto crítico y decir Este presidente me funciona o no me funciona El problema de nuestros países o los demás en Latinoamérica, especialmente en Colombia Y que ustedes saben que yo soy colombiana Yo siento que la gente llegó a un punto de resignación Llegó a un punto en el que decía Ay, ¿yo para qué salgo a votar? Si igual van a ganar los mismos de siempre Ay, ¿yo para qué participo? Si igual de nada sirve Y van a seguir haciendo lo que quieren hacer ¿Cierto? Eso es lo que como que mucha gente tiene Les cuento que yo a nivel personal, a pesar de que yo vivo acá en Estados Unidos Yo registro mi cédula, yo voy personalmente a un lugar de votación certificado Y voto Yo participo activamente de los votos Acabé de votar para la representación de los diferentes partidos Y pronto ya viene la siguiente votación de elección de presidente Estoy siempre muy informada de lo que sucede en mi país Y participo activamente con mi voto Eso para aclarar De que a pesar de que estoy acá aprendiendo la política de México Hago la parte en mi país que me corresponde Entonces, pues como para contarles esa parte Resulta y pasa que el presidente Andrés Manuel López Obrador Ha planteado esta idea En la que a mitad de mandato de los presidentes Se haga una revocación de mandato Con lo cual, lo que se pretende hacer Es simplemente preguntarle a la gente ¿Ustedes están de acuerdo con que el presidente continúe en su mandato o no? Punto Sencillito Facilito Ahí tenemos al INE Que es la entidad encargada de controlar todas las votaciones Que como ya sabemos, al igual que en otros países en Latinoamérica Pues ha estado untada de mucha corrupción Comprando y lavando votos como siempre Para que los mismos de siempre estén en el poder Al presidente Andrés Manuel López Obrador le robaron las elecciones anteriores Fue cuando sucedió lo del desafuero Y bueno, ustedes ya me han contado y yo ya me he enterado también Por otra información de ese evento Entonces la gente se organizó La gente tuvo conciencia, participación Y lograron organizarse de tal manera tan masiva Que no los pudieron engañar y no se pudieron robar las últimas elecciones Y así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador Pudo hacerse presidente Él desde su presidencia está tratando de hacer muchas cosas Primero porque tiene que arreglar todo el mierdero que le dejaron los presidentes de antes Y segundo porque tiene que pelearse contra todas estas maquinarias Que obviamente no quieren que se les desmonte Justamente todo eso que ya tienen de producir dinero Y de todas las plataformas de corrupción que tienen en muchas cosas Que se han venido destapando y que él mismo ha venido contando Y él mismo ha venido diciendo y desenmescarando Miren quién tiene cada quien su papel y su cara de qué, ¿no? Él lo que quiere, lo que él pretende hacer con esta revocación de mandato Es dejarlo estipulado como una ley Como una ley en la constitución Para que el presidente del futuro, el que venga en el futuro Se vea obligado a que lo tiene que hacer Y es que él ya está dejando la vara muy alta En muchos aspectos Uno, con las obras que él ha cumplido Por ejemplo, tenemos el gran ejemplo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles Que en tan solo dos años y medio logró construir Y logró cumplir y hacer y tener la palabra y tal Aquí está con actos, mijos Aquí no es politiquería, hablemos y charlemos Aquí es con actos Y viene otro gran megaproyecto Que es el Tren Maya Que también va a ser construido por los ingenieros Que hicieron el aeropuerto Felipe Ángeles Entonces, pues también hice un video acerca de eso Porque me estaba informando de ese tema El presidente quiere dejar bien claro y bien establecido esto Porque sabe Sabe que todavía hay muchas cosas por corregir A nivel de los que están los funcionarios Que todavía están arriba Y que han estado por muchos años Lo cual no debería estar así Por ejemplo, el INE Que es este departamento encargado De la organización de los votos Pues las personas que trabajan ahí Ya llevan muchísimos años Entonces, cuando tú trabajas mucho tiempo En una misma área, en un mismo cargo Pues te acomodas Se acomodan las fichas Manejas recursos Haces lo que quieres Y literalmente ellos tienen muchísimo dinero Muchísimo dinero ¿Para qué? Para robárselo ¿Robárselo por qué? Porque no están dando En las elecciones de él Ni siquiera dieron las casillas suficientes Ni siquiera dieron la publicidad suficiente De que se iban a hacer votaciones Y lo mismo está pasando con esa revocación de mandato Ellos, como entidad Sin estar promocionando Ningún partido político O ningún gobernante Como institución neutral Deberían estar promoviendo el ejercicio del voto Invitando a la gente Para eso tienen los recursos Y el INE en México Es de los países que más tiene recursos En comparación con muchísimos otros países En Latinoamérica y en el mundo Entonces que no inventen Que no tienen los recursos Y que no tienen el dinero Lo que pasa es que ellos saben Que no les conviene Porque una vez se estipule eso como un mandato Lo van a tener que hacer Quieran o no quieran En las futuras elecciones presidenciales De aquí para adelante Ellos no están realmente preocupados Por si el presidente AMLO va a ganar o no va a ganar Ellos saben perfectamente Que el presidente AMLO va a ganar El nivel de aceptación Que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador Es el segundo en el mundo Por debajo del presidente de India O sea que ellos saben que sí o sí El presidente va a ganar Y eso no los atormenta Bien o mal ya están resignados Así hayan puesto piedrecitas aquí y allá De una u otra manera están resignados Ya es el presidente, ya ganó Y pues uno Eligieron una cantidad específica de votos Entonces quieren poner los obstáculos Para que no se lleguen a esa cantidad de votos totales Y decirle a la gente ¿Vieron que ese ejercicio de voto no funciona? La gente no participó La cantidad mínima de gente Que tenía que participar para que esto se diera No participó No sirve ¿Para qué gastamos todos los recursos En generar las votaciones y bla bla bla? ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque saben que en el futuro Se tendría que seguir haciendo Y uno, no quieren gastar los recursos Que se les dan a ellos Y dos, guardan la esperanza De volver a crear todas esas maquinarias De corrupción Que han estado allí por muchos años Entonces Eso es lo que yo puedo observar Eso es lo que yo puedo ver Desde mi perspectiva Pero estoy segura De que el nivel de conciencia Repito, al que ha llegado a México Es mucho más grande Inclusive desde acá Desde Nueva Jersey Desde Estados Unidos Fui consciente de todo el apoyo Que tiene el presidente AMLO Cuando él vino acá a la ONU A New York Que yo fui Compartí con la gente Les pregunté Muy desde mi manera neutral A ver ¿Qué están haciendo acá? ¿Usted quién es? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿De dónde viene? A mí nadie me está pagando Ya quisiera yo estar patrocinada Por alguien Como dicen Es que es otro canal patrocinado Ya quisiera yo existir Para el presidente AMLO Ya quisiera yo Que él supiera De mi existencia en el mundo Pero no es así No es así Simplemente me parece Una idea muy interesante Poderles mostrar desde acá Ya que por ahora No puedo ir a México Pero este año Se va a dar en algún punto El universo ya escuchó Mostrarles desde acá Porque al fin y al cabo Aquí es donde vivo Acá es donde trabajo Acá es donde tengo mi vida ¿Qué es lo que sucede Con los mexicanos? ¿Qué hacen acá? Si emprenden Si no emprenden ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su participación política? Bueno Ustedes los que han visto Mi contenido A nivel propio A nivel personal Se han dado cuenta De los diferentes videos Que también he hecho Con respecto a ese tema Entonces Si ustedes no han ido A ver mi contenido Propio También les invito Para que vayan Y chismoseen Y vean Un poco también De qué se trata Y qué es lo que hago Como siempre Resaltando El trabajo de los mexicanos El esfuerzo Como inmigrantes Y al fin y al cabo Cambiando un poco Estos estereotipos Y esa perspectiva De los mexicanos En general Así que Con lo que les dije Anteriormente Pues ya les mostré Más o menos Qué es lo que está sucediendo La razón por la cual Ellos no quieren Que se haga Pero la gente Está informada La gente Se va a organizar La gente Se va a mover La gente Ya no Come A tole con el dedo Como dicen ustedes La gente ya sabe Entonces Participen Participen Políticamente No hay otra manera De cambiar las cosas Les digo yo A la gente Si ustedes no hacen Esa participación Del voto ¿Quién la va a hacer? Nadie Para bien o para mal Cualquiera que sea Tu posición política Practícala Ten un criterio Haz tu parte Por tu país Porque estoy segura De que hay algo Que te gustaría Que arreglaran Entonces participen Vayan y participen Este 10 de abril Y den su opinión En la urna Exíjanle a las entidades Que tienen que estar Encargadas De que haya una transparencia Y de que se brinden Las condiciones Para que se hagan Esas votaciones Por ejemplo En Colombia La registraduría Que son los encargados De las votaciones En Colombia Completamente vendidos A los intereses De los mismos De siempre A quien ha estado Gobernando Colombia Por 200 años Inventan números De cédulas Falsos Resucitan muertos Maquillan datos En nuestra cara Pero las divinas Y las benditas Redes sociales Poco a poco Nos están mostrando Lo que antes No podíamos ver Porque solamente Podíamos obtener La información disfrazada De los medios De comunicación Que como siempre Estaban vendidos Al mejor postor Así que esta es Mi opinión Acá estoy yo Para contarles Cómo va la vaina Por estos lados Vuelvo y les repito Este domingo 10 de abril Voy a estar reunida Con un grupo De mexicanos Que van a promover Esta revocación De mandato En Brooklyn New York Así que quédense Muy pendientes Porque probablemente Voy a hacer un en vivo Y obviamente También voy a hacer Un video Para contarles Y resumirles Todo lo que allí Se vivió Así que bueno Me ha encantado Esta canción Que le han hecho Tienen toda la razón El pueblo pone El pueblo pone El pueblo quita Así Tiene que ser Ellos tienen que entender Que todos los beneficios Y todo el bienestar Que ellos han tenido Por generaciones No puede ser así Simplemente Porque sí Todos somos seres humanos Iguales Todos tenemos Sangre del mismo color Yo no veo aquí Nadie con sangre azul Todos compartimos El mismo planeta Vivimos bajo El mismo cielo Y siempre lo he dicho Lo mismo ¿Cómo es posible Que vivamos En un mundo Tan desigual? ¿Cómo es posible Que mientras Una gente Vive en una burbuja Niños mueren De hambre? Porque es una realidad Y muchos Y las condiciones De los países Que están En desarrollo Son brutalmente Inhumanas Mientras otros Se dan la gran vida No señores No más Ellos tienen que entender Y lo van a entender Es un proceso No es fácil Es un proceso Que requiere De mucha energía De generaciones De información De tiempo Ellos tienen que entender Que eso va a cambiar Que la gente Se está informando Que la gente No ve televisión Que la gente No les cree Yo creo que Yo creo que yo Hace muchos años Yo ni siquiera Tengo televisión O sea Ni siquiera Compro ese servicio De los canales De televisión No les creo Absolutamente Nada Hace muchísimos años Que no veo televisión Me informo De otra manera Con las redes sociales Con youtubers Que tienen sustentos Políticos Críticos Les juro Que no obtienen Más información De ellos Que lo mismo De siempre Así lo mismo En Colombia Lo mismo En cualquier parte Del mundo En fin Me ha encantado Esta iniciativa Me ha encantado Esta canción Voten Y tengan su participación Y nada más Esa es mi humilde Opinión Ustedes cuéntenme Qué opinan Cuéntenme Qué otra cosa Piensan Que yo debería saber Como siempre Muy atenta A sus comentarios Y pasemos A los saluditos Porque lo prometido Es deuda Yo les prometí Que iban a haber saluditos Así que en esta ocasión Tengo a Club Lua Escuela de Artes Marciales Me dice Yo quiero un saludito Me dice Fidel Reyes Aquí está tu saludito Fidel Muchas gracias Por el apoyo Él me cuenta Que tiene una escuela De Artes Marciales Y que desde allá Me ven Ay muchas gracias Por el apoyo Cuéntanos En dónde está La escuela De Artes Marciales Para que la gente Vaya y te visite Por otro lado Tengo a Filiberto Villalpando Dice Hola chiquilla ¿Por qué no me mandas Un saludo? Aquí toda la flota Me gusta Me gusta esa frase Dice Te escuchamos Y te miramos Desde Las Vegas Uy Invítenme a Las Vegas Que no conozco Eso suena muy chévere Suena muy divertido Y por último Tengo a Norberto Hernández Acá está tu saludito Muchas gracias De verdad que Siempre trato De estar muy pendientes De sus comentarios Disculpen si a veces Me demoro un poquito Pero pues Mijos Entiendan Aquí estoy yo En esto solita No es como Los otros influencers Que tienen un equipo De trabajo Y que tienen quien Responde No, 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 no Acá yo voy Comentario por comentario Dando corazoncito Y pues obviamente Lo hago cuando tengo tiempito Entonces no me las quiero dar Aquí de la más mártir Y de la más sufrida Pero pues entiendan Que solo tengo Un cerebro Y dos manos Y con ese mismo Tengo que hacer Un montón de cosas Entonces Créanme que Aprecio muchísimo Sus comentarios Su apoyo Sus opiniones Y siempre las reviso A veces me tardo Un poquito Pero lo hago Entonces Recuerden Por favor Apoyarme Si no me apoyan Ustedes Entonces ¿Quién me va a apoyar? Recuerden que es muy fácil Y lo único que tienen que hacer Es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Recuerden también Darse una pasadita Por mis otras redes sociales Por mi TikTok Por mi Instagram Y por mi Facebook Para que Tengamos una relación Un poco más cercana Y más cotidiana Eso ha sido todo Por esta oportunidad Ha llegado la hora De decir mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Espero que les haya gustado Mi peinado Chaito Pórtense en mal En el buen sentido Para que la pasen bien Chaito, chaito Chaito